El Pleno ha respaldado este viernes por unanimidad que el Costa del Sol se ha acreditado como un hospital universitario. La distinción le permitiría incrementar el número de estudiantes que se forman en sus instalaciones o aumentar la participación en investigaciones. Esta certificación va a suponer no sólo un respaldo a esa brillante trayectoria, sino también ese salto cualitativo con la llegada de más profesionales para la formación y sobre todo con el impulso de convenios nacionales e internacionales para llevar a cabo esos proyectos punteros de investigación que, como saben, también tiene nuestro Hospital Costa del Sol. El Hospital Costa del Sol lleva muchos años vinculado y asociado con la Universidad de Málaga con un plan de objetivos asistenciales docente y de investigación. Un gran número de médicos residentes imparte allí su especialidad para ser médicos de familia, internistas, cardiólogos, neumólogos y otras muchas más especialidades. En el Hospital Costa del Sol sus profesionales acaparan un importante conocimiento científico en materia de investigación y docencia. Sabemos de la importancia y de la necesidad de la investigación en los sistemas y servicios de salud, pero al mismo tiempo no pocas veces son numerosas las trabas que hacen que el personal investigador no pueda llevar a cabo la formación y el trabajo en las mejores condiciones. Alumnos que ya salgan como enfermeros, como enfermeras, como médicos, que no se tengan que ir a Europa porque encuentren que la sanidad es perto de tierra, bueno, o a Cataluña o a otros sitios, porque cada día el presupuesto en sanidad en nuestra Andalucía querida sea más precario y más bajo. Entonces, la ampliación del hospital concluirá en 2023 tras más de 10 años bloqueada después de que la alcaldesa judicializara el proyecto.